crisis de líderes sociales. Desafortunadamente, y esto no me gusta, bueno, hay cosas que sí son penas positivas que les he leído a través de estos envíos de las predicciones, pero hay otras que son muy nefastas y muy negativas y no me gusta hablar del tema, pero ¿qué hacemos si esa es una realidad? Gracias, Diego Barón, por los tintos. El cafecito. Siguen las desapariciones de líderes sociales, masacres y muerte de estos líderes en Colombia. Este año y el 2022 van a ser de desapariciones y van a ser de falsos positivos y van a ser de más masacres y los líderes sociales van a llevar del bulto. Unos sí son líderes sociales, otros desafortunadamente no, pero con todo lo que está pasando, bueno, Rocío me manda unos huisticitos, gracias, Rocío, muy rico, muy rico, de que todo se ha centrado en la pandemia, se ha descuidado muchas cosas y los grupos emergentes, los grupos de narcotráfico, de grupos de extrema derecha, de extrema izquierda, grupos que son delincuencia organizada, desorganizada, común, grupos que salieron de guerrillas y paramilitares. Se están peleando por el control de las zonas, el poder de las rutas cocaleras, el poder de las extorsiones, o sea, eso está bravo y en las ciudades también, eso no es solo una cuestión en la selva o en el monte por allá metidos. Vamos a ver, desafortunadamente este año va a seguir, el año pasado fue terrible, este año va a seguir y el 2022. Más de doscientos cincuenta líderes han sido asesinados este año, según INPAZ. Eso yo se lo dije, se lo leí, qué tristeza, hay que orar mucho, porque hay mucha gente inocente y familias inocentes. El tiempo.com, 8 de noviembre del 2020. Después del acuerdo de paz, el cincuenta y dos por ciento de los líderes sociales fue asesinado en este gobierno. Entonces, es muy, muy difícil la situación. El espectador.com, 3 de agosto del 2020. Así sucedieron más de treinta masacres en Colombia, en lo que va en el 2020. Ay, Dios mío. Y esto no es solo en Colombia, en México también y en muchos otros países. Semana.com, 26 de agosto del 2020. ¿Cuáles son las razones por las que aumentan las masacres en Colombia? Un artículo muy interesante para que ustedes entran y lo miren. New France, 24.com, 9 de septiembre del 2020. Nueva masacre en luta a Colombia. Matan a tres militares de líderes, matan a tres familiares de líderes sociales asesinados. France, 24.com, 1 de noviembre del 2020. ¿Qué hay detrás de las masacres de jóvenes en Colombia? Lo que llamamos falsos positivos. CNN en español.com, 17 de agosto del 2020. Bueno. Y...